Siendo exactamente las 10 y 55 de la noche, vamos a conocer el número del premio mayor por mil millones de pesos. Primera balota, cinco. Segunda balota, nueve. Tercera balota, ocho. Cuarta balota, tres. Número de la serie 083 es el número de la serie. Confirmamos el número del premio mayor por mil millones de pesos. Número 5983 de la serie 083. Despachado a la ciudad de Armenia. Y siendo exactamente las 10 y 56 de la noche, invitamos a nuestra gerente de la lotería de Huila, a la doctora Ivana Alejandra Quijano Barragana, que nos haga lectura oficial del sorteo 4525. Doctora, buenas noches, adelante. Muy buenas noches a todas las personas que nos están acompañando en este sorteo 4525. Ya acabó el día de hoy, 14 de diciembre del 2021, frente al cual doy lectura del premio mayor, siendo el número 5983 de la serie 083, despachado a la ciudad de Armenia. Que sea también esta la oportunidad para invitarlos a todos a la apertura de las novenas de aguiraldo del gobierno Huila Crece, que ese 16 de diciembre estará a cargo de la lotería del Huila, el Instituto de Transporte y Tránsito del Huila. Feliz Navidad para todos.